Pues tenemos convenios por parte de lo más pesado es el consumo de los pozos de agua potable a través del órgano descentralizado de agua potable de UANI, ya tiene por ahí los convenios establecidos pero desgraciadamente pues es un costo muy alto. Vamos por los proyectos de energía renovable, de energía solar, ya tenemos en la programación ante CAER y misma con agua para iniciar dentro de los tres pozos que están ahorita más uno que vamos a operar ya mínimamente en 30 días con el programa de APASU. Queremos iniciar el año que entra con uno o con dos pozos a través de la energía solar pues con los beneficios que conlleva el uso de esta energía y claro pues con el ahorro de la economía del costo tan alto de la energía eléctrica.